Este es el momento estupendo en que le decía Isabel González a Teresa de la Cierva. Había muchísimas cosas que te teníamos que preguntar sobre belleza. Es que es fuera de micrófono. ¿Qué necesidad? Dirán ustedes, ¿qué necesidad? Es nuestra auténtica consultora de belleza. Cada vez que vemos una crema, vemos algún lanzamiento nuevo, pues ahí está Teresa. Es el archivo humano. Y que adora su trabajo porque no le molesta. Hay persona que te conteste con mayor alegría y no te diga, mira, déjame en paz. Pero es más esbelta que la británica. La británica ahora... A mí en todas las reuniones familiares me piden que les cuente Cotillor de la Crónica Rosa, ¿no? Pues a Teresa... Miquel siempre me dice, mi marido, no digas en qué trabajas, tú que eres periodista, punto. No digas que escriba la vieza porque empieza todo el mundo. Oye, ¿qué hago para la chicha que me ha salido aquí en la cintura? ¿Cómo me quito la ojera del...? Señor. Bueno, pero llega la Navidad. La Navidad es un momento muy delicado porque hay muchas fiestas, muchas cenas y aparecen esos personajes, no siempre bienvenidos, pero que a veces no hay más remedio que tratar. Familiares, rivales, la familia. Y ese día por la familia ves a los que no ves jamás y no querrías ver nunca, pero tienes que ver. Y está la cuñada rencorosa, la suegra borde, la nuera que da pena. Ahora las vamos a dejar caos, ¿eh? Las vamos a dejar caos con estos tratamientos. Bueno, hay que ponerse a punto porque es un momento difícil y además hay un adjetivo mal, eso. Se te clava y hasta las Navidades del año que viene es mucho tiempo. Pues van a ponernos guapísimas, todo con efectos, como se nos ha hecho el tiempo encima, con esto que han venido los puentes, ya se nos ha pasado el... no el arroz, pero sí el tiempo. Pero tiene que ser una cosa fulminante. Sí, tiene que ser cosas fulminantes. En una semana. Entonces, por ejemplo, en los centros que se llaman de uñas, hacen una sesión que se llama belleza total en una hora. Y en una hora, mientras te están haciendo la manicura, la pedicura, te ponen el tinte de pestañas y te depilan las cejas, que normalmente tardas una hora en cada una de esas cosas. Una hora en la pedicura. ¿Todo a la vez? Toda a la vez. Tienes dos personas trabajando y mientras una te hace la pedicura, otra te hace la manicura, mientras una te está depilando, te dejan el tinte de pestañas, tú estás con tus ojos cerrados y en una hora, belleza... Se llama de uñas, qué gracioso, ¿no? Los centros se llaman de uñas. Porque es todo lo contrario, estar de uñas. De uñas y es todo lo contrario, estar de uñas... Está cabradito. Bueno, como hay que ir, según que cenas, que hay que ir de uñas. Y 50 euros. Maratón de belleza en una hora, que es comodísimo cuando tienes por tiempo. Oye, pues muy bien. ¿Y dónde están estos centros de uñas? Que se metan en la web, porque como hay muchos centros, para no dar todas las direcciones, pero... Es una de las preguntas de belleza que te teníamos que hacer, porque posteabas un centro que te viene a casa a hacer las uñas por un precio de demás. Se llama Mi Glow. Mi Glow es una empresa que está muy bien, porque cuando metes gente en casa, a lo mejor no te apetece llamar a alguien, un teléfono que hayas buscado en internet o algo que no te fíes mucho. Y esto es una empresa que se llama Mi Glow, que tiene manicuristas y... Bueno, hacen manicuras y pedicuras, aunque están entrenando también para masajes, y te van a casa y lo mismo, en 45 minutos te hacen la manicura normal o las... ¿17 euros? La manicura normal 17 euros, la permanente 20, y la pedicura normal 20 euros, y la pedicura semipermanente 25 euros. ¿Y no hay que pagar de verdad transporte ni parking? Nada, llegan, te lo hacen, lo único que tienes que tener es poner tú, es tu toallita por higiene, tu bol de agua caliente, ya está, ellos llevan todos los utensilios perfectamente desinfectados, te lo abren ahí mismo y te hacen la manicura. Pues me parece económico. Hombre, eso es la primera, es que tenemos poco tiempo, es que te van a tu oficina, a veces tienes la hora de comer, no tienes tiempo para comer, pues te haces tu manicura. Mira, ahí tienes mi despacho, si tienes una urgencia. Es una muy buena solución. Y luego, por ejemplo, para que te dure todas las navidades, tú te puedes hacer tu manicura semipermanente y tener un esmalte, que te lo compras a ellas o te lo compras en la calle, del mismo color, porque según van creciendo las uñas y no te da tiempo a repetir, te pones una capa de esmalte normal y vas prolongando muchísimo el efecto, porque al final lo que se desconcha es la punta. Pues la punta va a seguir bien, porque tú tienes tu semipermanente y vas rellenando el crecimiento de la uña y te vas limando la punta. ¿Pero cuál es la diferencia entre permanente y semipermanente? Pues la permanente no se desconcha, o sea, te la tienes que quitar con producto específico. Son las gel, uñas de gel. Sí, se llaman semipermanentes y no se retiran con una cetona y duran todo el tiempo que quieran, o sea, no se quitan hasta que no las levantas con estos productos, por eso va creciendo tu uña, pero claro, la uña se va viendo blanquito al principio, pues eso, lo rellenas con esmalte. Entonces así estás impecable hasta después de rellas. Muy bien. Oye, ¿qué soluciones? Normal. Bien. Más cosas. A ver. Para las pestañas, por ejemplo. Yo me hice, que también lo publiqué en Instagram, un lifting de pestañas que te ahorra ponerte máscara, ahora que vamos a estar cansadísimas, te vas a acostar tardísimo, tienes después de trabajar una cena que no te da tiempo a retocarte, con el lifting de pestañas no te hace falta máscara y lo que hacen es tu propia pestaña rompen el puente del pelo, que es lo mismo que se hace con una permanente de cabeza. O sea, rompen los puentes, el pelo se queda flácido y blando y con un molde que te ponen en el párpado, te lo estiran, te lo levantan, lo separan y lo dejas ahí, el productito está a 10 minutos, pues haciendo lo mismo que hace una permanente de pelo, te lo deja levantado y te tiñen. O sea, como si fuera lacado, digamos, ¿no? Y luego te tiñen. Y te tiñen. Entonces, yo, por ejemplo, ahora no llevo más cara de pestañas, por si me estáis viendo. Y es que no me hace falta porque tengo un lifting de pestañas. Muy bien. Muy bien. Y lo reconoce. Y dura como cuatro semanas, una cosa así. O sea, que también para estar impecable todas las navidades. Ya, ya, con esto ya hasta la cuesta de enero que entonces ya nadie mira. A poco le hace falta, o sea, te puedes estar haciendo esto permanentemente porque no deja de ser un producto químico y un efecto químico. Y las personas con alergias además tienen que probarlo. Lo que pasa es que la pestaña, como se cae, pues vuelve a salir tu pestaña natural después y ya está, y no pasa nada. Que quieres rizártelas y teñírtelas naturalmente. M2, Bote, una marca, ha sacado una máscara de pestañas que tiene tres cepillitos, que haces clic, clic y te los vas cambiando. Entonces, por el día que quieres un efecto muy natural, te pones el cepillito de efecto natural. Va avanzando la tarde y a las ocho tienes una copa con amigos, te pones el efecto ya un poquito de cóctel. Y a las doce de la noche quieres estar espectacular y más gatita, el tercer cepillo que las convierte en pestañas. Gatita, ¿eh? Ojo al concepto gatita. Que no tigresa. Que hay mucha gata. No, no, gatita, gatita, no, porque las tigresas ahuyentan al personal. A las gatitas le gustan mucho, sí. Pues esta máscara de M2, Bote, y luego Bourgeois tiene otra muy parecida, pero solo dos efectos. Ahí solo puedes pasar de natural a espectacular. A mimosa, a mimosita. A mimosa, a mimosita. Pero no son de uso diario. Bueno, está muy bien, por ejemplo, para llevar la máscara de pestañas que te llevas de viaje, para que tiene los dos usos. No tienes que llevarte dos. Ajá. Están muy bien estas que tienen tres en uno y dos en uno. A ver, más partes de la anatomía humana. Bueno, ahora vamos a tratamientos de la piel, por ejemplo. Hay una marca que se llama Odd Custom Beauty, que tiene también en su web, veréis todas las direcciones que lo tienen, que tiene un pack especial siete días, que se llama Seven Special Event Glow, para los eventos especiales. Ajá. Y son siete elixires que te tienes que poner en una secuencia específica, o sea, empiezas un lunes, me da igual el día que empieces, de lunes a domingo, y cada día te tienes que ir poniendo porque uno tiene un efecto esfoliante, te va quitando las células muertas, otro tiene un efecto ultra hidratante, otro tiene un efecto más de luminosidad con vitamina C. Y cada día solo uno. Cada día uno, y entonces lo que haces es en siete días todos los pasos para acabar teniendo la piel regla. Bueno, por ejemplo, ahora perfecto, perfecto, porque empiezas ahora y llegas ya, te plantas en el día de la lotería y encima te toca el gordo y te vas a echar gatita, tigresa y leona. Y te lo haces tú en tu propia casa. Lo haces en casa, te pones tú. Genial, es un buen regalo. Sí. Luego, por ejemplo, Babor tiene un calendario al viento que aunque ya nos pille tarde, que también tiene 24 ampollitas con efectos diferentes, o sea, no tiene 24 efectos, pero con un orden para que vayas haciendo un poco estas etapas. Y, hombre, si empezamos ya un poquito tarde el calendario al viento, pero en cambio llegamos hasta después de Reyes, entonces podemos hacer la misma secuencia de aquí a después de Reyes y fantásticas. Muy bien. Eso para tratamientos más duraderas. ¿Qué quieres? Un efecto flash, las ampollitas de germinal de toda la vida, eso funciona. O los proteoglicanos, que tienen vitamina C y tal, que endocard tienen una marca. Las ampollas proteoglicanos. Parece una secta como los sesenios y tal. Pero que profundice en ello porque es verdad que los proteoglicanos se aplican también antes del maquillaje, como las ampollas germinales. Igual, o sea, lo que tienen y además... Y enteras porque las germinales dan para varias tomas. Bueno, es que siempre hay que alargar, acordaos que los tratamientos hay que alargarlos hasta el escote, porque al final tenemos fenomenal la cara, el escote y el cuello destrozado. Bueno, pues aprovecha para alargarlo, o un poquito si te da para los brazos, ahora que vamos a enseñar brazos. Vamos a enseñar brazos. Bueno, brazos, piernas, vamos a ir más escotadas. Claro, que hay que enseñar. Sí, sí, sí. Y antes y tal. Sí, sí, sí. Para esos hay unos aceites que se llaman aceites con efecto Photoshop, que quedan muy bien porque disimulan también las imperfecciones. Os lo he contado ya algunas veces, que tienen esas partículas microreflectantes que reflejan la luz y se disimulan los efectos y además como que estás más brillante. Y es la mancha que hay debajo. Ay, barroga. Y queda muy bien porque da como toquecitos así, parecen estrellitas. Hay muchas marcas que los tienen también. Es divertido. Sí, y es muy navideño. Si da estrellitas, pues muy navideño. Luego mascarillas. Ya sabemos que las mascarillas en esta época son un clásico, pero este año hay una generación que viene de Oriente, como los Reyes Magos, que son las Sleeping Mask, que antes nos poníamos las mascarillas cuando tienes un momento para darte un bañito antes de salir y tal. Pues ahora llegas todo el día agotado, has salido de fiesta, vas a tener un día de trabajo agotador y te las pones y trabaja mientras tú duermes. Claro. Que es el momento verde con pepino. O sea, que aparecen en las películas siempre una señora con un barro verde, que es como un aguacate molido y dos pepinos aquí en los ojos. A ver, mi celebrity se encanta fotografiarse con eso, ¿verdad? Exactamente. No hay celebrity que se preste, que no tenga una con mascarilla, o con las que se llaman sheet, o sea, sábana, mask, que son esas como que tienen un efecto, o sea, que tienen un aspecto de sábana recortada por los ojos y la boca. Todas las celebrities se fotografian con esas. La verdad es que están fenomenales, porque hacen un efecto parche, oclusivo, están empapadas, impregnadísimas de principios activos. Y además las hay baratas. Y claro, como tienes la piel ocluida, pues todos esos ingredientes van penetrando la piel. Yo de niño pensaba que eso del pepino era una broma que le habían hecho a la señora cuando dormía. Yo veo en el cine la primera vez, pues una película americana siempre, típico, máscara verde y dos roajas de pepino ahí, digo, pobre mujer, como estaba durmiendo, qué broma le han gastado, ¿no? Y si las pones en la nevera que estén fresquitas, queda mejor. Es mi hija. No soy yo, ¿eh? Esto es a lo que se refiere Teresa en la cierta. ¿Sabes una hija con una sheet mask o sábana? Bueno, tu hija, que está ya hecha una mujercita. Cosmética coreana, que además es barata, ¿verdad? Sí, sí. Pues mira, tiene unas muy baratas. Esa niña va a tener un peligro en dos o tres años. Sí, se ha pedido unas extensiones para reyes de pelo natural, que esas otras cosas que te tenía que preguntar. Creo que esas se las voy a regalar porque me parece que tengo unas. Luego vamos a ver el color de pelo. No, no está escuchando la radio. No, además, ¿quién dice que los reyes son? Tú verás, si viene en Oriente con cosmética coreana, nada menos. Sí, por favor. Como los reyes mavos. Pues Douglas tiene unas bastante baratas. Luego también todas las marcas tienen unas maravillosas, desde Carita, Matriskin, pero bueno, las de Douglas, que se llaman Starskin, cuestan 9,90 euros. Te las pones por la noche y cuando te levantas te las quitas. Y luego, esencias o brumas, que ya hemos hablado también en otro programa aquí, que es otra de estas nuevas modas que viene también de Oriente con Olor Reyes, en concreto de Corea estas también. Y son la versión siglo XXI de las aguas termales. Ahora ya no solamente tienen los principios minerales de un agua termal, sino que le meten activos, hidratantes, vitaminas, etc. Entonces, estamos aquí todo el día, tú que te quejas de que el maquillaje... Te lavas luego... Tienes aquí un spray de... No, es un spray, te vaporizas en la cara y te refresca el maquillaje, hace que se fije, te da más luz en la piel, entonces como estos días van a ser muy estresantes... Pues hoy entendemos que hacerlo, pareceremos el Padre Ángel. Eso. Yo digo el Padre Ángel por tirarle de la lengua, porque el Padre Ángel en la época buena, incluso hizo una buena obra contigo. A mí me casó y bautizó a mis hijas. Y ha salido bien. Y sigo felizmente a casa. No, no podemos decir que después todo haya sido éxito en su carrera, pero esa, en esa época le salían las cosas bien. Bueno, seguiremos hablando de tips de belleza, ¿verdad?, y de todas las recomendaciones, incluso de regalos, que varios de ellos los ha dicho ya. Lo de las extensiones es fantástico. Madre mía, madre mía, la que es verdad. Eso es lo que nos hemos pedido para Reyes. Hablando de las extensiones, no solamente para alargar el pelo, tiras, como la que probablemente haya pedido tu hija a los Reyes, que se sujetan con clípida, sino que hay extensiones para levantar, cuando te haces un peinado de fiesta, por ejemplo, que queda muy bien, es una especie como de moñete de extensiones que levanta... Como el que llevaría a la reina, quizá. No, tú has visto el peinado que llevaba el día de su boda, cuando se casa la mujer de Trump, Melania, cuando se casa con Trump, que están, es una foto que están con los Clinton, invitados a la boda, y están los Clinton, y está Melania con Trump, haciendo un chiste que Hillary se ríe como esa cara de Chuqui, el muñeco diabólico, jajajajaja, pero está ella, muy modelo, y lleva encima de la cabeza, lleva un moño, como yo lo he visto desde la pompadur, pero no recto, sino además así, claro, como ella es modelo, lo lleva perfectamente ríe, y dice, pero eso, ¿cómo se sujeta? O sea, ¿qué clase de extensiones, qué cosas habrán hecho? De verdad, es un tocado absolutamente extraordinario. Entre Marge Simpson y Nefertiti. Pero tirando a Nefertiti, en ese caso tirando a Nefertiti. Pues para ese caso, además de extensiones, también hay unas como gomas pumas, que se ponen debajo de su propio pelo para levantarlo. Algo tuvo que ponerse, porque ya verás, que es casi imposible, ¿cómo puede llevar...? Y la reina probablemente también en los Cavia. La reina en los Cavia llevaba el pelo muy cardado y fijado, pero yo creo que no llevaba nada debajo, se notaba... Era todo cardado. Sobre todo en las fotos laterales, se nota mucho que... Claro, lo ha reproducido en todo el mundo esas fotos, ¿eh? Sí, sí, este sábado en ABC os contaré la opinión de los expertos sobre el look de la reina. ¡Hombre, ha sido muy debatido también aquí! Bueno, pues... Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa. Bueno, atención, no, no, pero antes, con el BBVA, el Momentum Project, Uptent. Yo soy Javier Jiménez Dorado y mi socio es...